Bienvenidos a Ryan's World. ¡Buenos días! Aquí están Emma y Kate. Buenos días. ¿Quieres darnos buenos días? Buenos días. Buenos días a todos. Hoy es nuestro primer día en el puerto, así que hoy vamos a ir a la playa. Este es el primer puerto. Nos detuvimos, así que el crucero ya no se mueve. Papá, ¿estás listo para ir a la playa? Oh, sí, vamos. Pero Ryan está dormido. Lo sé, debo ir a despertar. Sí, estamos afuera en el área del balcón. Ellas han estado jugando ahí. Ahora Emma y Kate quieren ir a tocar el agua del jacuzzi. ¿Está caliente o fría? ¿Es cálida? Sí. Debo ir a despertar a Ryan, ¿está bien? Está bien. Vuelvo enseguida. Yo también vuelvo enseguida. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Muy bien, ahora vamos a subir por las escaleras. Sí. Ryan está durmiendo. Sí, Ryan está durmiendo. Vamos a subir las escaleras. ¿Por aquí? Muy bien, vamos. Ryan está arriba. Aquí es donde ellos duermen. Emma duerme ahí. Kate ahí. Ryan es un niño grande. Así que puede dormir arriba, ¿cierto? ¿Puedes verlo? Quiero saludar a Ryan. ¿Quieres ir a saludar a Ryan? Está bien, vamos. Despierta, Ryan. Está bien. Hola. Hoy vamos a ir a la playa. Sí, Ryan está despierto. Vamos. Hemos estado en el marco durante tres días. Es el momento de ver algo de agua en tierra firme, ¿cierto? Sí. Estamos afuera. Hay un crucero junto al nuestro. Ahí hay uno. Este es el nuestro. Y ahí hay otro al lado. Oh. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ahora estamos en un autobús. Hola. 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 Nosotros también estamos en un autobús con Ryan y Kate. Hola. ¿Vamos a la playa? ¿Sí? Estamos moviendo. Sí, iremos a navegar. El autobús está moviendo. El autobús está moviendo, sí. Estamos viajando en el autobús. Estamos viajando en el autobús. A, B, C, C, E, F, C, H, I, J, K, M, M, M. Q-R-S-T-U-B-U-B-S-T-I-C-A. Llámese el ABC. Canta conmigo allá. ¡Sí! Papá tiburón. ¿Hace así? ¿Así hace, papá tiburón? Muy bien. Abuela tiburón. Dalia tiburón. Ryan tiburón. Mamá tiburón. Está observando la playa. Muy bien, ya llegamos. Nos vamos. Aquí es, chicos. Estamos en la playa. ¿Estás lista? Estamos en la playa, Tate. ¡Sí! Vamos, Ryan, ya llegamos. Sí, vamos. Miren eso. Las personas viajan en un bote de remos. Es la primera vez que vienen a la playa. ¿Les gusta la arena? Arena. ¿Estás tocando la arena? ¿Puedes sentirla? Eso es, un caracol. Un caracol marino. Te gusta la arena. Sí, puedes estar sentada así. Vamos, Ryan. ¿Quieren sentir el agua? Está fría. Está muy fría. Papá, no está tan fría. Una granola. Ni siquiera me mojé. Estoy bien. ¿Te estás divirtiendo? Sí, esto es divertido. No le tienes miedo al agua, ¿cierto? No. Esto demuestra que me gusta el agua. Son 900 metros de altura. Espera. Ahora está más alto. Una ola grande. Son mamá y Emma. Kate, ahora puedes entrar. Nadamos. Nadamos. Muy bien. Ahora creo que quiere ir con mamá. ¿Vienes con mamá? Cambiemos. Ahora tú estarás con papá. Bájase, Emma y papá. Le gusta. Le gusta nadar. ¿Te gusta? ¿Estás bien? ¿No tienes miedo? ¡Vamos, Emma! ¡Vamos, Emma! Vamos a jugar en la arena. ¿Están listas para hacer un castillo? ¿Sí? ¿Estás lista? Sí. Muy bien. ¡Emma, lo hiciste! ¡Lo hiciste, Emma! ¡Bien hecho! ¿Lo vas a hacer otra vez? Muy bien. ¿Qué hay de Kate? ¡Oh, bien hecho, Kate! ¡Lo hiciste! ¡Oh! 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 Ellas están jugando con la arena. ¡Oh! Están jugando con la arena. Sin embargo, se están divirtiendo. ¿Qué? Lo sé. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Mira lo que encontré! ¿Eso es un caracol? Sí. ¡Vamos, Emma! Ella quiere lavarse las manos. ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No quiero volver al agua! Puedes lavar tus manos. Muy bien. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Mira un alga! ¡Es un alga! Voy a saltar las olas. Son olas muy grandes. ¿Las olas son muy grandes? Está bien. ¡Vamos, Emma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, Emma! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Hay alguien en el agua! ¡Oh! ¡Es un tiburón! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Sí! ¡Es un tiburón! ¡Ah! 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 Después de ir a la playa, venimos a almorzar! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos un poco de arroz y pollo, unos camarones. ¡Ah! 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 Ahora van a jugar en el tobogán. ¡Puedo verte! Aquí voy. ¡Vamos, Kate! ¿Te estás arrastrando? Sí, me estoy arrastrando. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Hola, Kate! Ten cuidado, baja la cabeza. Está bien. ¿También vas a subir? Estoy bien, estoy bien. Yo subiré después. ¡Bien hecho! Es mi turno, es mi turno. ¿Te estás escondiendo? ¿Te estás escondiendo aquí? Sí. ¡Qué linda! ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Oh, bien hecho! Emma, lo hiciste. Acabamos de regresar. ¿Estás cansado? Ajá. Lo sé, fue divertida la playa, pero estoy cansada. ¿Estás cansado? Sí, estoy agotado. Sí, debemos ir a bañarnos y luego una siesta. Quiero ir a todos. ¿Sí? ¿Ustedes van a dormir juntas? Sí. Buenas tardes. Nos despertamos en nuestra siesta. Ahora Ryan está escalando esto. Es muy alto. Ni siquiera lo veo. Está muy arriba. ¿Cierto, Kate? ¿Dónde está Ryan? Ahí está. ¿Ahí está? ¿Dónde? Sí, ya lo veo. Es muy alto. Hola. Estoy en la cima. Sí, estás en lo alto. Nosotros estamos aquí afuera, en el balcón. Esto es lo que podemos ver. Oh, seguimos en el puerto. No hemos partido. ¿Kate también quiere subirse? Vamos, Kate. Vamos, Kate. Kate encontró a Ryan. Hola, Kate. ¿Vas a regresarte? Hola. ¿Estás balanceando? Con cuidado. Kate se está balanceando. Oh, estamos en lo alto, chicos. Miren esto. Voy a ir a lo más alto. ¿Esto es lo más alto? Tú también vas a ir. También voy a subir. Vamos, Kate. Oh, es muy alto. Kate está en la plataforma más alta y eso me pone muy nervioso. Oh, Kate. ¿Dónde estás? Voy a bajar. Estás en lo alto. Voy a bajar. ¿Quieres bajarte? Está bien. Queridos pasajeros, nuestro crucero partirá en un par de horas. Recuerden tomar sus precauciones y regresar antes de la hora de partida. Realizaremos un control de los pasajeros que se hospedan en nuestro crucero para evitar dejar atrás a aquellos que no regresen a tiempo. Ahora estamos en las escaleras que suenan como un piano cuando caminan sobre ellas. Excepto por Kate, tal vez es muy... Muy bien, Kate. Muy bien. Muy bien. Sí. Estás haciendo música. Voy a ver si estos escalones suenan diferentes. Vamos, Kate. Está bien, pero tengan cuidado, ¿de acuerdo? Cada vez hacen sonidos diferentes. Vamos, Kate. Voy a subir. ¿Quieres subir? Está bien. Adiós. Kate decidió volver a bajar. Gracias. Oh, estás haciendo música. Vamos a comprar helados. Ahí tienes tu cono. ¿Qué sabor quieres? Vainilla. ¿Vainilla? Oh, tienes que darle vueltas, Ryan. Dale vueltas. Así. Quiero helado. ¿Quieres helado? ¿Cuál quieres? ¿El blanco? Kate también tiene un helado. Es igual al de Ryan. ¿Cómo está tu helado? ¿Te gusta? Bien. ¿Cómo está tu helado? ¿Está bien? ¿Te gusta? Ella hizo así. También trajimos uno para Emma. Estaba durmiendo, por eso fuimos sin ella. No tiene helado. Sí, así es, pero Ryan casi termina el suyo. ¿Te gusta tu helado, Emma? ¿Sí? Me gusta mi helado. ¿Te gusta tu helado? Pulgar arriba. ¡Sí! Ya volvimos. Ryan está un poco cansado por lo que hicimos. Tuvo un día largo. Sí, porque fuimos al puerto y luego a la playa. Y estamos muy cansados. Mamá, quiero comer. ¿Quieres comer? Muy bien. Emma dice que quiere comer y Kate está viendo Bananas en Pijamas. ¿Ustedes han visto ese programa? Sí. Nosotros lo veíamos cuando éramos pequeños. Creo que también lo estrenaron en Japón. ¿Qué haremos hoy para mí? Entonces pude verlo en japonés. ¿Están hablando en japonés? Eso es ansioso. Sí. Se me olvidó decirles, chicos. Cuando volvimos, habían hecho esta toalla. ¿Saben qué animal es este? Vamos a jugar con nuestros nuevos amigos. ¿Es un cerdo? Sí. Yo creo que parece... Creo que es un mono. Mono, ¿listas para ir a la cama? ¿Se divirtieron hoy? Sí. Quiero ir a dormir. Quiero a Combo. ¿Quieres a Combo? ¿Quieres a Guz y a Combo? Aquí tienes. ¿Te divertiste hoy, Emma? ¿Sí? Muy bien. Hora de dormir. Ryan va a abrazar a Emma y darle las buenas noches. ¿Te divertiste hoy? Muy bien. Adiós. Adiós. Ryan se va a despedir. Buenas noches, Kate. Adiós, Ryan. Adiós. Adiós, mamá. Adiós. Buenas noches. Kate va a dormir con su bebé y con Red Titan. ¿Sí? Está bien. Buenas noches. Adiós. Adiós, mamá. Te amo. Está bien. Adiós. Adiós. Entonces, ¿estás durmiendo con Guz? No. Oh, ¿también dormirás con Combo? Sí. Muy bien. Buenas noches.